Aplausos Aplausos Ocumbe en su localidad Y crece en todos la gestión A punto esta de levantarse Aplausos 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 y todos los que se vieron enamorando con el Señor sacaron y suena con el Señor pero desde el río genero ya se pasó para usted que tras un programa arrastra se va a ser aire también contamos con la iglesia y más de participación de leña no de la fiesta aportado